Más información www.más.org cuando fueron apresados de los viejos trabajando trabajando en la canela y de tanto está acusando de varios varios programas santiago de aquí le habla miguel santos rodríguez presidente de confederación de campesinos en tierra a la 4t nosotros somos detenidos con un promedio de 11 meses trabajando en un terreno donde descubrimos con imágenes sobre el propio que el terreno pasas al estado han ido varias instituciones han sondeado y han tirado no ha salido con nadie mientras tanto estamos ahí porque lo que se pentea un canal se dice que hay un porciento del estado luego aparece un señor que es invasor cuando es de aquí dominicano y descubre que tienen un título de 119 tareas con uno metro y se nos apresaba nosotros ya con una inversión casi de dos millones de pesos metidos para eso para sembrar maíz entonces estamos detenidos aquí sin piel y cabeza donde fue con los presos de los perteneces al municipio de todo ya que el nombre suyo cuál es cuando personas presadas nosotros somos presados 1 1 2 3 4 y 2 trayectoristas que tampoco tenía que estar presos porque un señor que le estamos pagando su trabajo y fue atendiendo su trayectoria con ellos somos como nueve un medio ok está bien está bien gracias y y y y y y y